Yo voy a saludar a José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad. José Luis, ¿cómo le va? Facundo Pastor en la red, ¿cómo anda? Hola, 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 ¿qué tal Facundo? Buenas tardes, un saludo para usted, la producción y los oyentes. ¿Lo llegó a ver a Maradona en Argentina, José Luis, usted? Sí. Lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Una locura. Una locura, una locura, totalmente. José Luis, anda de rebelión fiscal por el país. Usted está en Santa Fe. ¿Qué es esto de la rebelión fiscal? ¿Me cuento un poco? Sí, cómo no. Más que ando con la rebelión fiscal, esto es una cosa muy puntual, que ojalá que se generalice. Pero esto es una cosa puntual que tiene que ver con un grupo de productores. Yo soy parte interesada porque es el negocio de la familia de mi esposa. En Santa Fe yo soy productor pecuario en la provincia de Buenos Aires, con negocio de la familia mía, de origen. Pero acá, luego de 10 años donde el jefe de la comuna, el señor Walter Sola, no ha presentado ninguna rendición de cuentas y de aumentos abusivos en la tasa de red vial, con un pueblo bastante hecho pelota, te diría, los productores han decidido decirle basta, basta, basta. Los caminos siguen hechos mierda como siempre, usted nos está fundiendo con la tasa de red vial que debería servir para mantener los caminos que usted lo mantiene hecho mierda. Entonces los productores han dicho, basta, no le pagamos esta primera cuota de la tasa de red vial a ver qué pasa. No, pero no es que ande por el país dando vuelta con la rebelión fiscal. Lo que yo digo, si usted quiere saltar del tema puntual de Villa Sola. No, no, pero cuando hoy leía... No, 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 pero que me parece un tema de fondo, es un tema de fondo. Yo creo, yo creo que la democracia, la democracia, si hay algo que tiene maravilloso es que pasó el poder del monarca a los que eran súbditos, que ahora se llaman ciudadanos, ¿no? Entonces el que era súbdito, que ahora es político, en realidad es un servidor de los ciudadanos. Entonces cada peso que el político le saca a los ciudadanos, le tiene que explicar por qué le saca plata a los ciudadanos. Es al revés del revés de la monarquía. Y acá nos estamos mal acostumbrados, o nos hemos mal acostumbrado, porque usted está empezando a cambiar, me parece un poco ahora. Nos hemos acostumbrado a que el supuesto soberano, el político, que nuestro servidor nos saca plata sin explicarnos nada, y mucho menos nos da cuenta de en qué gasta lo que gasta. Bueno, yo estoy a favor de que esto empiece a cambiar, y voy a apoyar y asistir a todos aquellos que dejen de pagar, si se justifican no pagos, ¿no? Claro, claro, pienso en dos aspectos. Uno, bien cerquita de lo que está diciendo, Villasaraleyes, en el norte de la provincia de Santa Fe, no le genera, a ver qué palabra utilizar, no le genera preocupación o expectativa de que otros pueblos puedan plegarse, y que de repente se genera una rebelión fiscal por todos lados. Y eso es fuerte. Pero ojalá, ojalá que así ocurra. Ojalá, ojalá ocurra esto. Si en la medida, en la medida en que haya tasas o impuestos, ¿no? Pero en particular la tasa, la tasa es más jodida para el político que el impuesto, porque el impuesto va a renta general, en cambio la tasa tiene que tener una contraprestación uno a uno. O sea, usted cobra tasa de redial, el productor paga la tasa de redial, usted le tiene que dar los caminos rurales bien mantenidos. Usted paga como comerciante, déjeme terminar, por favor. Usted paga como comerciante la tasa de seguridad y higiene, entonces eso lo obliga al municipio a que vaya a controlar la seguridad y higiene de su negocio. O sea, hay contraprestación en la tasa. Si no hay contraprestación, usted no tiene por qué pagar la tasa. Entonces yo aliento a todos los productores, comerciantes, industriales que sufren situaciones similares en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo, trabajo, y la cual me eligió como diputado nacional, a que si esto ocurre, se rebelen. Porque no hay ningún argumento por el cual usted tiene que pagar una tasa cuando no le da nada contra la tasa. Claro, pero a ver, José Luis, aún reconociendo y por ahí coincidiendo que la presión fiscal en este país es insoportable, tema que hemos hablado más de una oportunidad, ¿cómo se financia un Estado sin impuestos? Tiene que bajar el gasto. Si seguimos con déficit fiscal, cuando la presión impositiva es salvaje y ha transformado a millones de trabajadores en blanco en esclavos, porque desde 12 meses que tiene el año laburan 7 casi ya solo para pagar impuestos, obviamente que el problema está en el gasto. Ahora, ¿por qué no se lo haga el gasto? Porque el político en Argentina trata de comportarse como un monarca, que no tiene que rendir cuentas, de en qué gasta lo que gasta y que cobra lo que se le canta, de impuestos a los ciudadanos. El problema está en el gasto, no en los impuestos. Bien, bien. Lo paso a otro tema. José Luis, en las últimas horas se conocieron denuncias que apuntaban al espacio de Javier Milei en dos sentidos. Por un lado, se hablaba de que el crecimiento en la estructura política de este espacio se daba o por plata o por favores sexuales. Usted habrá visto, habrá leído. ¿Qué mirada tiene de eso? Ninguna. Me salgo de eso. Pregúntenle a Milei por todo eso. No tengo la menor idea. ¿Viniendo de un espacio libertario? ¿No cree que pueda afectar a esto que nace como un espacio que, si se quiere, viene a romper con el estatus quo y de repente choca contra estas denuncias que se parecen más a los partidos más conservadores, tradicionales, que a esto que ustedes proponen? No. La verdad que el plural no corresponde. Sí, sí, no involucra. durante nueve meses, él con sus razones atendibles dijo, mira, creo que tengo chance de hacer algo grande solo se fue, porque en el espacio nuestro era uno más se fue con todo el derecho del mundo y lo felicité, que te vaya bárbaro le estás yendo bárbaro así que no tengo nada que decir después de que se fue mi ley, en mi espacio yo ya no tengo nada que decir, como si me preguntara de los quilombos que hay en Cambiemos, el frente de todo yo creo que no nosotros estamos muy concentrados en provincias de Buenos Aires, avanza libertad 2023 es provincia de Buenos Aires no es la nacional, así que no me excuso opinar sobre ese tema y ahí nace un competidor entiendo que puesto por mi ley o acordado con mi ley, que es Fernando Burlando que va a intentar quedarse con si se quiere, con un electorado, con una audiencia política a la que también le habla usted, José Luis Mire Facundo, ya ahora, afortunadamente algunos por conveniencia política otros por convencimiento están conjugando el verbo liberal que es el verbo del sentido común para la gente de bien así que cuanto más competidores haya mejor, mejor siempre la competencia es bienvenida para nada yo soy un competidor nato así que cuanto más competidores por las ideas liberales haya mejor yo lo veo a Santilla hablando de cosas parecidas en las que yo pensé toda la vida lo mismo algunos otros de otros espacios así que yo feliz, bienvenido a la competencia a competirse y ahí que me lo menciona Santilli o al espacio de Santilli es descabellado pensar que en algún momento se dé un acercamiento ¿usted estaría dispuesto a un acercamiento con ese espacio político? se lo voy a extender yo estoy dispuesto a conversaciones con todos los espacios políticos que tengan ideas similares a las nuestras en cuanto a la reforma que tenemos que hacer en la provincia de Buenos Aires para poner una provincia al servicio de la gente en lugar de que ahora la política se sirva de la gente esto puede sonar una frase hecha pero si queda tiempo le digo en qué reforma estamos pensando para la gente sí, claro y también tiene que ser un espacio que sea consistente con esta idea de lo que hay que hacer a nivel nacional también porque la provincia de Buenos Aires por su gran tamaño requiere que la nación a nivel nacional se hagan políticas muy, 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 muy en sintonía para que las políticas para la provincia específica funcionen a ver, por ejemplo la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de la Argentina tiene más de un tercio del Producto Bruto Argentino y el 40% de la población argentina es imposible que la Argentina perdón que la provincia de Buenos Aires tenga un proceso de crecimiento vigueroso sin que a nivel nacional por ejemplo el presidente de turno decida abrir la economía al comercio para potenciar su agro su petróleo sus puertos etcétera etcétera pero entonces es ingobernable como dice en la provincia no, no, no la provincia no es ingobernable la provincia es perfectamente gobernable en la medida en que ocurran dos cosas y esto es válido a nivel nacional también dos cosas que haya consenso entre una cantidad sustantiva de la clase política acerca de las reformas que hay que hacer y dos que la gente las vote también porque es fácil echarle mierda a la clase política con toda la razón del mundo porque la política ha sido un verdadero desastre al cual ha llevado al país pero la gente tiene que votar esas cosas también yo le pregunto por más que hubiera consenso por ejemplo entre la clase política que hay que cambiar el sistema previsional de la Argentina porque está quebrado y toda la vida los jubilados de Argentina van a seguir siendo miserables si no lo cambiamos yo le pregunto la gente la gente va a votar un sistema de jubilación completamente diferente al que hay hoy ahora por eso digo se requiere de mucho consenso pero también de que la gente lo vote ¿qué tal? Ramón Indart recién hola hola ¿qué tal Ramón? buenas tardes recién mencionaste el tema reforma previsional el miércoles que viene la semana que viene el 28 en realidad el gobierno quiere ir a esta sesión especial para finalmente aprobar esta moratoria hay mucha gente que está esperando que esto se apruebe 800.000 personas concretamente ¿van a dar quórum? ¿ustedes van a estar? a ver yo si voto voto en contra esa moratoria que es lo que vos seguramente más te importa ¿por qué? porque el sistema previsional está quebrado y esto de dar jubilaciones sin todos los aportes y comprar los aportes esperá, esperá si vos me preguntás dejame justificar porque digo que no si no te va a quedar con un no como si fuera un chico un adolescente el sistema previsional no aguanta más marches jubilar a esas 800.000 personas mintiendo de que aportaron 30 años porque eso es lo que se hace con la moratoria es mentir que vos tuviste 30 años porque los compras a futuro es condenarlos al amnistía el sistema hay que cambiarlo mirá del 100% del sistema la mitad del sistema son regímenes especiales solamente un 25% es el régimen general en el cual entra esta moratoria si no vamos contra los regímenes especiales donde hay gente que se jubile a los 50 años donde le quedan hoy 40 años más de vida ponerle 20 de vida activa el sistema va a salir quebrado tenés que cambiar de fondo el sistema de fondo el sistema de cambiar Argentina requiere cambio de fondo en todo en todo pero más allá de ese fondo que es clave lo que decís está bien es concreto en la emergencia si hay una persona que trabajó quizás toda su vida no aportó no porque no quería sino porque lo ponen en negro y si no no tenés laburo jubilalo con los 15 años que aportó no como hoy que no le reconoces nada y les compras los restantes 15 a futuro reconocerle los 15 años que aportó y jubilalo con eso no que le decís ¿y cuánto le das con esos 15 años que aportó? está bien pero esperate si vos te querés jubilar con la cantidad de años de aporte jubilate con la cantidad de años de aporte ¿cómo vamos a jubilarlo con 30 cuando aportó 15? esos 15 que vos le das esperá Ramón esos 15 que vos le das cuando no los aportó se lo está sacando al que labura en el sector privado al comerciante pero mucha gente labura en el sector privado en este país y está en negro porque las empresas te ponen en negro pero ese es otro problema Ramón ese es otro problema entonces necesitamos una reforma laboral gigantesca para que deje de haber trabajo en negro ahora yo pregunto ¿hay consenso en la clase política para hacer una reforma laboral donde un comerciante no corre el riesgo de fundir porque tiene un problema con un empleado que hoy te funden con el juicio que te fumás y quedan 20 desempleados porque esa es la justicia social que es impuesto acá que vos no podés despedir a un tipo porque si no te fundís por eso tenés el trabajo negro que tenés tenés una reforma laboral de hecho porque la mitad de los laburantes laburan en el negro sin ninguna justicia social mirá lo que hemos conseguido con las leyes laborales que defienden los supuestos derechos de los trabajadores la mitad trabaja en negro sin ningún derecho bueno entonces se requiere una reforma laboral entonces José Luis y abrazo grande gracias por la entrevista no por favor un placer a ustedes buenas tardes abrazo grande José Luis Esper diputado nacional de Avanza